Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pere Vila, soy el director de Tecnología, Innovación y Sistemas de Radiovisión Española. Vengo de la parte técnica, pero bueno, no hablaremos de técnica hoy, sino que hablaremos un poco de contenidos. Me acompañan Goyo Panadero, que es una persona experta y conocedora del tema del transmedia y del tema storytelling en el ámbito corporativo. Me acompañan también Javier Olivares y Agustín Alonso, Javier también de Radiovisión Española, que también son conocedores del tema, pero en este caso dentro de lo que sería el ámbito más bien de televisión. Y me acompaña también, nos acompaña también José Manuel Pérez Tornero, que nos dará también un punto de vista, una visión de lo que es el transmedia storytelling, pero en este caso visto desde el punto de vista de informativos, la aplicación a informativos. Por tanto, intentaríamos a lo largo de este seminario tratar este tema del transmedia storytelling desde el punto de vista práctico, todos son profesionales, quizás desde la universidad un poco más teórico, pero visto desde el sector empresarial, visto desde el sector televisión y visto también desde el sector informativos universidad. Comentar previamente que las personas que nos estén siguiendo a través de streaming, que sepan o que recordarles que pueden formular las preguntas a través de Twitter y dicho esto, pues empezaremos. Nuestra idea sería hacer un poco de introducción de lo que entendemos o de lo que se podría entender como transmedia storytelling, ahí antes cuando lo comentábamos con Javier y hacía algún comentario y luego haremos una pequeña rondita y cada uno de ellos expondrá casos prácticos en los que han estado trabajando. Al final, haremos una pequeña ronda también y entraríamos en un turno de preguntas. Bueno, para introducirlo, yo soy un técnico, pero bueno, ahí os lo lanzo. Yo creo que el tema de las historias, el storytelling, el contar historias es una cosa que la tenemos con nosotros, con nuestra sociedad desde siempre, la hemos traído, la hemos llevado con nosotros y continúa evolucionando con nosotros. Que ya nació, pues bueno, tenemos reflejos de lo que quedó en las pinturas rupestres, pasó luego a libros, ha pasado por radio, ha pasado por televisión, han aparecido los nuevos soportes, los móviles, los tablets, la necesidad de contar historias continúa existiendo, lo mágico de las historias que decía Javier también lo tenemos ahí, lo que cambia ahora de las historias es que podemos tenerlas o toman formas ligeramente diferentes sobre los diferentes soportes, tablets, smartphones y lo que también es muy importante es que además los usuarios pueden participar y pueden aportar y eso nos marca un nuevo entorno. Por tanto, el concepto este de storytelling y transmedia se referiría, a mi entender, en la necesidad esta de narrar historias, el continuar narrando historias, pero contar, pues que las damos sobre múltiples soportes, contar que el público también participa, puede modificarlas, incluso algunas veces tienen giros diferentes en función del soporte. Yo para empezar os lanzaría una pregunta a todos, antes de entrar en los casos, que sería en cada una de vuestras áreas, cuándo aparece el transmedia storytelling, cuándo es el origen, cuándo tenéis los primeros contactos con esto de trabajar en múltiples plataformas y además poder contar con los espectadores. Yo, si me permites, Agus, empezaría por ti y luego entramos por las preguntas. Bueno, pues, yo no soy un profesor universitario ni un teórico de lo transmedia. De hecho, cuando hablábamos de la conversación de qué teníamos que hablar, yo siempre digo que a mí me gusta hablar de multiplataforma. Lo transmedia se ha conceptualizado desde los años 90, hay libros, hay estudios, quizá en los años 2000 es cuando es un concepto que empieza a extenderse más, pero creo que a efectos prácticos cuando realmente la narrativa transmedia, al menos en ficción, que es un poco de lo que yo voy a hablar, se extiende o se convierte en algo mucho más habitual es con la proliferación de diferentes soportes y especialmente los soportes móviles. O sea, que bueno, yo creo que los soportes móviles es lo que realmente está ya revolucionando el que se cuenten las cosas a través de diferentes plataformas, porque lo transmedia. Javier. Yo soy guionista. Y, por lo tanto, tengo un puntito de asbenedizo en este... He aprendido rápido también, ¿no? Entonces, para mí, creo que luego lo podemos desarrollar un poco más. Para mí, las redes sociales y la aplicación de todo lo que son las historias que yo creo en relación al entorno transmedial me han supuesto la posibilidad de la supervivencia, no tanto de un cambio de narrativa. Porque, en realidad, aunque creo que puede darse, pero que lo tendría que hacer la generación que viene después de mí, lo de crear historias en relación a una narración clásica audiovisual y su aplicación directa en transmedia, ya hay proyectos por ahí. Yo no dudo que yo entre ya en ello, creo que existe esa nueva cuestión generacional. Y yo me limito a crear historias con las que poderme comunicar con un público. El problema es cuando entre medias de lo que yo quiero contar y ese público hay unos intermediarios que me impiden contar las cosas como yo quiero contarlas. Entonces, en ese sentido, las redes sociales me han servido como aliadas para acabar contando las historias como yo las quiero contar. Porque cuando hablamos de audiovisual o de narrativa, esto como tú pones ahí viene de lejos, que es lo que te quería comentar antes, que viene de lejos y que no es tampoco narrativa. Los bisontes de Altamira eran magia. Yo pinto un bisonte porque así lo formateo, luego voy a poder cazarlo más fácil. Era una especie como de apelar a esa sensación. Pero todo luego se estructuró. Luego de la magia se pasó a Dios, que tuvo como representante de su negocio a la iglesia. Luego vino el poder, que sabía que la imagen era muy potente, y viene lo que se cataloga como arte. Y el que negociaba su negocio era la academia. Y a ambos dos ha surgido una nueva deidad que es mucho más jodida, que es el mercado, que ha colocado empresas y ejecutivos que dicen y dictan lo que hay que hacer o no hacer. En cierto modo, el transmedia o las redes sociales a mí me permite volver a un puntito de magia para poder comunicarme sin imposiciones académicas. Y bueno, Goyo, desde el punto de vista corporativo o de uso empresarial, ¿de dónde vienen las primeras experiencias? ¿Cómo...? Pues a nosotros nos ha hecho polvo, señores, como este. Porque teníamos un modelo muy facilito. Las empresas, o hablábamos con los medios, les dábamos notas de prensa para que nos sacasen información, o poníamos anuncios, pero, como bien dice él, con las redes sociales, la gente ni quiere ver una cosa ni quiere ver la otra. Y con este boom creativo de historias que ha funcionado, lo tenemos muy difícil. Ha habido algunos casos, pero son muy poquitos, donde en la ficción alguna empresa ha podido entrar. Todos podemos recordar Naufrao, con FedEx y algunas cosas así. Pero la realidad es que, para poder estar presente, necesitamos una manera diferente de entrar en las empresas. Pero nos pasa una cosa complicadísima, que un buen guionista sabe. Y es que tiene que haber conflicto. Tiene que haber conflicto en la historia, tiene que pasar una serie de cosas, que eso a las empresas les cuesta muchísimo. Entonces, estamos aprendiendo, vamos un paso por detrás totalmente de ficción. Lo que sí que es cierto es que para nosotros es muy complicado porque hay que entender a la audiencia de otra forma. Antes tú ponías un anuncio, lo veía con una cobertura, así tenías comprado los spots. Ahora lo puede ver un 90% que le da exactamente igual, un 9% que puede participar, como decía Javier, en redes sociales, y un 1% que es un fan. Entonces, trabajar desde una marca para un 1%, para que sea un prosumidor y haga más contenidos acompañando a la serie, se nos hace muy difícil. Y yo creo que ahí es donde las marcas se están empezando a darse cuenta que no tienen que contar ellos cosas, sino meterse en territorios. Y ahí hay distintas fórmulas y maneras. Bueno, gracias. Y luego también el otro punto de vista para estos nuevos lenguajes es el tema, bueno, nuevos lenguajes, para esta nueva... La utilización de la tecnología en esta parte comunicativa sería la parte de informativos. Ahí José Manuel, que juntamente con la Televisión Española y con la Universidad Autónoma hemos montado un observatorio en San Cugat, que es el Observatorio para la Innovación en Informativos en la Sociedad Digital y que él estuvo analizando también esto para ARD y ZDF. Si nos quieres hacer un poco de introducción, José Manuel. Sí, pues ahora estaba viendo... Mucho gusto, gracias. Que tenemos todos el mismo problema, es que nadie nos cree. O sea, yo creo que la tecnología lo que ha procurado es mucha más libertad a la audiencia, mucha más opción y lo que ha hecho la audiencia es disgregarse en general, en cualquier mensaje publicitario, ficción e informativos. Al disgregarse, los que estábamos acostumbrados a tener grandes audiencias y por tanto un impacto e influencia en ellas, las televisiones, las grandes televisiones, pierden poder. ¿Cómo intentan recuperarlo? Aprovechando que la tecnología es, digamos, muy penetrante, como se hacía antes con la publicidad, que no importa el medio, sino el mensaje, y se produce un fenómeno de desagregación en plataformas, en formatos, en situaciones de comunicación, buscando una audiencia perdida. Es como una melancolía, te falta algo, te falta el contacto con esa audiencia. Quieres recuperarlo, pero estamos en un momento de auténtica implosión, porque hay como dos abismos. Uno, el tecnológico, que es insondable, no sabemos dónde vamos a llegar, y el segundo abismo es de legitimidad. En los informativos, hablando más claro, casi nadie nos cree en los informativos de televisión. O cada vez necesitan más contraste, más información de otros, de otra fuente. El problema es que, como pasó con el barroco, hablando ya de iglesia y con la contrarreforma, la contrarreforma es la pionera del mensaje transmedia, porque si quieren mandar el mensaje del Evangelio, pues entonces utilizan las imágenes, utilizan los capiteles, utilizan las pinturas, las Semanas Santas, etcétera, etcétera, intentando recomponer un público que con la reforma se les había ido. Yo creo que va a haber un momento de implosión. Perdón, sí, de implosión. O sea, vamos a recuperar de nuevo unos ejes legítimos en información. Vamos a, creo que el público va a distinguir porque necesita referencias constantes, referencias sólidas y serias y eso se tendrá que hacer con un esfuerzo primero de explosión hipermedia o multimedia o transmedia y después con un momento de recuperación. Y yo creo que el reto de los informativos en Europa, sobre todo las televisiones públicas y ya quiero con esto acabar, es recuperar legitimidad a partir de la participación del espectador, es decir, procurando que se generen contenidos y que se orquesten de modo que faciliten una nueva visión del mundo y yo creo que ese es el reto que tenemos. Vale, pues muchas gracias. Vamos ahora a ver los tres casos, un caso que van a comentar Agus y Javier, que es el del... Sí, bueno, como sabréis, seguramente todos vosotros o si no casi todos, porque habéis leído el currículo, podéis conocer, Javier es el creador de las series Isabel y el Ministerio del Tiempo y él tiene su propia productora, Cliffhanger, y bueno, pues estas dos series en concreto las ha hecho a contenido española. Yo trabajo en el departamento de nrtv.es, en el departamento de entretenimiento y sobre todo dedicado a su aficción y desde un punto de vista intentar crear contenidos transmedia. Como os decía, ya si es transmedia o no, digamos la conceptualización del trabajo que hacemos se lo dejo a los expertos. Yo me interesa sinceramente mucho más partir de un planteamiento multiplataforma, es decir, yo tengo muchas plataformas para contar una historia, como pongo ahí por daros unos titulares, cada contenido como cada persona se cuenta y se expresa diferente y muestra diferentes facetas en diferentes plataformas. He puesto aquí algunos ejemplos de cosas que hemos ido haciendo estos últimos siete o ocho años en rtv.es y en televisión española en general con algunos de los contenidos de ficción. Bueno, pues Aguilar Roja es uno de los grandes ejemplos primeros en España de contenidos transmedia, pues hubo un cómic, hay un juego online, los fans crearon sus propios fanarts, luego tenemos ahí el Flybar que fue una especie de second life con Cuéntame, que la verdad es que fue un poco de fracaso, pero bueno, a veces solo el que se arriesga grandes fracasos consigue grandes fracasos. Luego tenemos Isabel, con Isabel exploramos bastante, la primera temporada creamos una cosa que se llama Más Isabel que luego fue lo que dio de hecho pie a una plataforma, a una herramienta, a una aplicación que se llamaba Más TV que era contenidos de segunda pantalla, es decir, mientras estuvieras viendo la serie íbamos, además eso ahí empezamos a trabajar mucho con Javier que yo creo que fue el germen de lo que luego fue el Ministerio del Tiempo, el trabajo en equipo, pues porque él era el guionista y creador con lo cual nos iba surgiendo de contenidos y lo íbamos hablando mucho con él para ir ofreciendo a la gente contenidos simultáneos durante la emisión. Pues eso también luego fue offline, hubo premieres con los fans que se disfrazaban, Cuéntame también tuvimos otra webserie luego, Víctor Ross también fue un ejemplo de intentar jugar con un Víctor Ross en primera persona en Twitter, un webdoc también de Isabel y este año hemos hecho un podcast con Carlos Reimperador que esto era muy para los puristas del transmedia, los puristas del transmedia dicen que solamente lo que es ficción entra dentro de esa consideración de narrativa transmedia, yo creo que es discutible pero bueno y pasando, hablando un poco de esto pasamos a la siguiente diapositiva y vamos ya al Ministerio del Tiempo ¿vale? El Ministerio del Tiempo bueno, yo creo que Javier quizá puedes contar un poco lo que es la génesis de la serie porque al final ¿qué es lo que yo pongo ahí? El centro, lo mismo, hay gente que dice que el transmedia todas las plataformas donde cuentas tu historia tienen que estar en el mismo nivel como que no hay ninguna que es el centro, yo no estoy de acuerdo, creo que siempre hay un centro que es en este caso nosotros una serie de ficción de televisión española que puede ser de televisión española o directamente en la web pero que sí que es un centro que crea ese universo y entonces en este caso es el Ministerio del Tiempo Bueno, antes del Ministerio del Tiempo es cierto que lo de Isabel para nosotros fue el inicio de nuestra relación y Víctor Ross fue también yo creo que importante en cuanto a poder son tres series mías que se han hecho con Televisión Española un poquito antes como prehistoria a mí en particular sí yo elaboro una estrategia a través de redes sociales una vez yo dejo Isabel o de Quiscausas yo elaboro una estrategia en redes sociales blogs y demás con un objetivo visto que los guionistas en común no teníamos mucho éxito para que la gente reconociera quién crea las historias de las series es decir todo el mundo sabe quién ha escrito una novela quién ha diseñado un edificio pero nadie sabe en España quién ha creado una serie es más puedes encontrarte con que de repente no apareces en la nota de prensa no apareces cuando te dan un premio no te llaman no sé es decir yo he recibido dos premios en Nueva York y un premio nacional de televisión aún estoy esperando que la productora me llame para decir oye te vienes o qué tal pongo ese ejemplo porque parece patético pero es así entonces como siempre estamos instalados en la política de la queja y la queja no llega a ningún sitio decidí tomarme la revancha y pensé que que entrar en redes sociales podía generar una relación directa mía con con los seguidores de Isabel que fue donde empezó y a partir de ahí surge el Ministerio del Tiempo el Ministerio del Tiempo como 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 creación tiene dos factores conceptuales muy importantes una el multigénero es decir uno que es una serie que es de aventuras esencialmente pero que también es de género fantástico pero sobre todo que también apela a la historia de España con lo cual ahí tienes un montón de posibilidades ya aprendidas en series anteriores para para ir atacando eso digamos es el concepto técnico de por donde puedes ir tirando vías y consultando hablando más allá del fenómeno me gusta Pepito nuestros seguidores y la gente que hace fanzines que hace camisetas que hace a mí no me preguntan cuándo se van a enrollar Amelie y Julián no me hacen ese tipo de preguntas que son propias de otras series ahí me hablan de de historia de emociones de pérdida porque el Ministerio del Tiempo al viajar por el tiempo estás salvando a un personaje salvando a Lope de Vega o al empecinado pero qué pasa con tu esposa qué pasa con tu padre qué pasa con aquella persona que perdiste y no te dio tiempo a despedirte y esa situación es la que ha enganchado una comunidad a nivel muy sensible y es un público muy inteligente es un público muy crítico y es un público que te plantea muchas pruebas que pasan y luego por último la segunda fase del Ministerio del Tiempo que yo creo que es la que a nivel espiritual por ponerme un poco moñas es importante es el hecho de que cuando hace 14 años mi hermano y yo mi hermano murió hace un año ahora mismo dijimos hartos de hacer series en cargo hartos de hacer series en las que te tienen que decir lo que tienes que escribir hartos de perder la línea de identidad dentro de un mercado que te favocita me acuerdo que la frase que nos dijimos fue vamos a hacer una serie que nos guste ver vamos a hacer una serie en la que nos divirtamos escribiendo puntos suspensivos aunque no la vendamos jamás como no habíamos vendido otras tantas del nivel del Ministerio del Tiempo que chocaban contra una estructura de mercado bueno pues esta la hemos vendido y parece que ha funcionado y lo que parece es que había una gran cantidad de público esperando este tipo de producto que algunos cráneos privilegiados que diría Vallenclan concebían que no era posible porque el público tiene que ver con otro tipo de cosas y haya surgido pues una relación del público que incluso antes de que televisión tomara una decisión o no de si renovar o no salieron a las redes sociales porque el público es desconfiado y cuando ve algo que le gusta dicen me lo van a quitar estos open com me lo van a quitar en general hablo de de lo que es el mercado y entonces empezaron a salir páginas de Facebook funcionarios del Ministerio gente que mandaba una foto vestida de una época distinta decía yo veo el Ministerio del Tiempo pero ¿sabéis por qué lo hacíais? ¿por qué lo hacían? no porque la gente dice qué mala audiencia teníais sin embargo salvaron los fans en redes sociales yo he visto madres hijos peñas futbolísticas disfrazadas de época en Facebook era emocionante a veces se te saltaban las lágrimas lo juro porque era cada diez minutos una foto una foto una foto de gente que se vestía para apoyarte las redes sociales no son audiencia pero si son un medio de comunicación para el espectador medio de decir señores ahora me puedo expresar esto me gusta ahora me puedo expresar yo no tengo audímetro pero yo lo veo y dejadme en paz ya de una vez y tratadme con respeto y esa es la relación yo creo sí yo creo que de hecho de base pues luego ya cuando o sea con ese contenido que yo creo que el Ministerio del Tiempo siempre lo digo no con todos los contenidos no se puede hacer el mismo despliegue transmediático y sí que nosotros estuvimos muy claros desde el principio cuando ya Javier nos contaba un poco la idea de la serie y empezamos a leer los guiones porque eso yo creo que es muy importante o sea sin un trabajo en equipo en el que haya un diálogo fluido de hecho ahora en el Ministerio del Tiempo las productoras que lo están haciendo yo creo que vuelven a marcar un hito porque ahora de cara a la segunda temporada hoy no ha podido venir que es Pablo Lara que estaba en el equipo del año pasado desde RTV y ahora está pues trabajando para ellos como productor transmedia creo que está marcando un hito es decir ya ha entendido que en la propia estructura de la producción tiene que haber una persona dedicada continuamente y eso se notará se notará en la segunda temporada os lo aseguro al margen de que es una cosa que luego me gustaría que comentases como yo creo por lo que yo digo guiones creo que es muy bonito como se establece un diálogo de algunos guiones con los fans que va a ser muy divertido y los fans les va a encantar cuando se hacen la segunda temporada entonces bueno os pongo aquí muy rápido el esquema de un poco igual fue la estrategia con el Ministerio del Tiempo lo que os decía o sea vemos diferentes plataformas también con la comprensión o por lo menos con el concepto inicial de que cada plataforma requiere su voz no es lo mismo o sea no es replicar el mismo contenido en diferentes plataformas pues si seguís la cuenta de Instagram veréis que es como una especie de archivos que incrustamos personajes de la serie además lo lanzamos antes de que empezara la serie en diferentes momentos históricos como si fuera una especie de archivo de emisiones que ya han hecho la cuenta de Twitter pues establece es muy divertido es quizá uno de los pilares de la estrategia porque digamos también eso es bonito como las redes sociales han vuelto a convertir en un evento un evento en directo algo que es una serie de televisión que la puedes ver en cualquier momento a la carta pero es verdad que a la gente le encanta comentar y además ha generado un ruido social que como yo digo no es solo ruido sino que es casi música celestial porque no basta hacer mucho ruido o muchos tweets sino que en este caso es de calidad convirtiendo pues a la OPE lo hemos visto la OPE Terminator Cervantes de Training Topic y lo que queda lo mismo en la segunda temporada ya veréis muy interesante ahí comentar lo del Tumblr porque nosotros inicialmente en la estrategia inicial no pensamos hacer un Tumblr pero enseguida nos vimos desbordados y como empezaron a hacer Tumblr si vimos que había un público joven seguidor del Ministerio del Tiempo que había creado sus Tumblr pues venga vamos a meternos en Tumblr y vamos vamos a bueno programa online un programa solamente online foro de fans grupo de Whatsapp muy interesante también un grupo de Whatsapp exclusivo en el que hicimos unas pruebas para entrar y entonces cada semana había 10 personas en el grupo de Whatsapp y entonces compartíamos con ellos contenido especial lo gracioso es que a partir de ese grupo de Whatsapp lo que son los prosumidores y lo que es el Transmedia ya cuando se sube a la categoría ya perfecta que todo creador de Transmedia sueña que es que los fans generan contenido el fandom genera contenido los propios miembros del grupo de Whatsapp nos dijeron oye pero tú ¿quién eres? entonces te obligan a ti mismo a convertirte en un personaje entonces ya creamos la figura de Aurelio Pimentel que es el community manager del ministerio y entonces pues ya claro pero ¿de dónde eres? entonces ya tienes que empezar a inventar pues del siglo XI bueno empiezas a dar pistas siguiente diapositiva bueno pues esto es lo que os decía en las relaciones que a un universo y en la medida en la que es un universo engancha y gusta nos pasa a todos leyendo una novela una peli una serie pues quieres saber más e incluso formar parte que es ahí donde vienen los fans os recomiendo hay un artículo que escribimos que era hace un poco una radiografía del fenómeno fan al final de la primera temporada porque se queda corto ahora porque luego han pasado más cosas y ahora de hecho pues eso se escribió una parte de una escena de la segunda temporada para que fueran fans también a través de un concurso y sean partes sean extras de ese guión sean extras de ese capítulo a veces cosas tan tontas como un certificado ministérico que es un papel bueno no es un papel es un JPG con el nombre se convierte en un hit porque la gente quiere su certificado de ministérico y entonces hasta el punto de que un fan nos creó un generador de certificados que ya ha expedido unos 12.000 y pico más los otros 4.000 o 5.000 que ya hemos expedido nosotros que si queréis por ejemplo es macran.es barra generador MDT luego bueno pues antes del lanzamiento de la serie hicimos también unos teasers y aquí pon si querés el vídeo para que nos distraigamos un poco que era un poco guardaín con la ficción con que sea parte de la ficción el vídeo de lo lanzamos antes España trata de reponerse después de que la selección de fútbol fuera derrotada anoche en la final de la Copa del Mundo ante Holanda un gol de Robben en el último minuto de la prórroga acabó con las ilusiones históricas de la roja la Federación Española de Fútbol ha exigido a la FIFA que se abra una investigación para aclarar si la indisposición física que sufrió Andrés Iniesta fue intencionada esto es lo que podría haber sucedido si el ministerio del tiempo no existiese entonces lanzamos varias una con esta otra con Jordi Hurtado que además se me acuerdo que hablando con Javier es lo que os hablaba también de ir de la mano de realmente quien crea el centro pues el día ¿por qué no hacemos una Jordi Hurtado? que además yo creo que ya claro tenía en mente que iba a ser un personaje de la temporada y lo mismo pues hay otro con Anígar Tiburo hay como cuatro y eso el concepto es un poco que todas las cosas que vayamos creando todos los contenidos que vayamos creando hablen establezcan ese diálogo con la creación con la serie en este caso y luego pasa a la siguiente diapositiva unas pequeñas conclusiones que yo saco lo mismo sin ser un teórico y sin ser un experto en la materia desde nuestra experiencia que considero es algo de que creo que debe tener una estrategia transmedia para tener éxito pues eso conocer el contenido y conocer las herramientas yo siempre digo incluso más es decir ser tú un fan o sea si tú eres un fan pues va a ser más fácil evidentemente que te pongas en la piel y sepas que quieres porque es lo que él habla al final cuentas una historia para que le guste a la gente y para que le escuchen y le gusten y les entretengan el éxito no hace un trabajo en equipo entre las diversas partes involucradas o sea vital yo creo que en la medida en la que hay más diálogo y se trabaja conjuntamente el éxito pensar en la audiencia lo que decías la audiencia darles voz replicar formatos no siempre funciona lo que os decía además Isabel por ejemplo en su momento lo hicimos con Guendame y no funcionaba igual o sea cada contenido te pide y por terminar ya que ya nos estamos yendo un poco nuestro tiempo pasa si quieres a la siguiente diapositiva bueno aquí hacía una pequeña recopilación que lo mismo eso podéis buscar en este artículo que os decía que es radiografía un fenómeno fan la ministeria pues lo mismo pero el ejemplo estaba antes en la anterior diapositiva a mí me parece ejemplo maravilloso de lo que supone este diálogo con el fan es cuando el propio nombre de ministéricos lo dieron ellos nosotros desde la cuenta de Twitter dijimos oye ¿cómo nos vamos a llamar? cuando vimos que el primer día había mucho movimiento en Twitter queríamos nosotros también cooperar a crear ese movimiento y entonces fue un fan porque al final siempre mil mentes dos mil mentes tres mil mentes en Twitter o las que sean o miles de millones van a pensar mejor el conocimiento wiki es mucho más interesante si ellos te lo ofrecen entonces nada pues a partir de ahí creció un poco la ministeria y ahí es un podcast oficioso cuentas de Twitter de los personajes creadas por fans un blog de una periodista un Tumblr de fans fanarts fanfics los que queráis hay muchísimos generadores certificados partidas de rol en YouTube hay el vídeo este de Hitler pidiendo la parodia hay formatos Sims también Historia2.0 es un blog que hace un análisis histórico de cada capítulo en Facebook están los ministéricos unidos un diario de Amelia Ford bueno hay un montón de cosas y luego eso lo que os decía es muy interesante atentos a la segunda temporada porque se establece ese diálogo muy interesante tenemos preparadas cosas muy chulas pues webserie podcast contenidos que hemos ido grabando durante durante el rodaje incluso alguna cosa de bueno cosas muy interesantes la verdad es que va a haber yo creo que va a haber bastantes pelotazos y luego una de las cosas también que me gustaría sobre ayer eso que va a haber una mercadotecnia en la segunda temporada que que la están haciendo o sea que los diseños se les ha pedido a los fans que colaboren obviamente dentro de los que han sido elegidos con cobrando sus derechos y demás pero que me parece ya como el culmen o sea decir no solo hacemos unos merchandising para para los fans que además lo estaban pidiendo de hecho ya están haciendo sus camisetas sus cosas por su cuenta y los que lo han hecho no le hemos quitado claro los que ellos han inventado si no hemos dicho queremos que lo hagas tú y que tú cobres los derechos es decir esa relación yo creo que es también muy sana por ejemplo la guionista que hizo el vídeo de Hitler se queja de que no renovan el ministerio del tiempo ha entrado de guionista en la segunda temporada el ver yo que ella hacía eso Anais Schaff y yo decidimos que fuera nuestra becaria bueno becaria no porque ha cobrado como guionista profesional aquí no hay becario pero que si hay una sensación de ese feedback que hay que incluso nos vamos trasladando de un bando a otro y yo creo que con esto bueno esto ya lo podemos saber en otro momento para no aportar muchas gracias Goyo tu turno bueno yo creo que lo primero que tendríamos que estar muy orgullosos en esta sala es de todo este despliegue que se ha hecho aquí siempre estamos viendo las grandes series norteamericanas o inglesas pero claro las marcas cuando entienden que ese 1% de ese fan que es presumidor y hace esas cosas es el que de verdad te va a dar un big data y tienes que empezar a huir del GRP estamos rompiendo todos los moldes pero claro como metes una marca en el ministerio del tiempo que es la propia marca que es la propia marca en sí y que a lo mejor te va a echar a gente y como le dices a la marca que además pueden ser coproductores entonces es un mundo difícil en el mundo de la ficción las marcas lo tienen complicado pero si se pueden hacer otras cosas y yo creo que las marcas empiezan a ver que yo he tenido la fortuna de trabajar durante un tiempo en BBVA y sabéis que se hacían grandes patrocinios como la liga como la NBA etcétera etcétera pero éramos parte del paisaje porque ahí sale la liga BBVA y bueno pues eres un pegote más dentro del partido pero lo importante es Ronaldo y Messi como no puede ser de otra forma lo que nos dimos cuenta es que para formar parte de esa historia tenías que hacer algo un poquito pero no ser el protagonista de esto porque eso genera absolutamente rechazo y ahí es donde se entra en el mundo de los territorios porque es donde la gente de verdad quiere ir a verlo e hicimos dos cosas muy concretas que es lo que os quiero poner solo un segundo aquí y es que decidimos nos enamoró la historia de Carlos Soria que algunos conoceréis aquí es el deportista en la actualidad con más edad en deporte de élite 74 años y está a punto de hacer los 14 8.000 es toda una historia de superación fue el primer español que fue al Himalaya y tuvimos la fortuna de poder ayudarle en el momento porque él sobre todo lo ha hecho cuando se ha jubilado poderla ayudar justo en el momento donde o tenía un poco de dinero o no podía seguir haciéndolo por la edad que tenía y demás fue muy gracioso porque nosotros fue el primer patrocinio que le pedíamos y es un pesado Carlos que no pusiese ningún logotipo simplemente que nos dejase contar que le estábamos ayudando nada más por otro lado ese es un territorio montaña gente mayor por otro lado teníamos al Celler de Can Roca que como sabéis es el mejor restaurante del mundo unos tíos muy humildes muy tranquilos los hermanos Roca que el sueño que tenían era no abrir más restaurantes en otras partes del planeta pero sí hacer giras para aprender de otros cocineros y diréis bueno y qué narices hace un banco metido con estas dos cosas pues el transmedia además que si técnicamente son por lo menos llegar a tres medios es que te permite incluso físicamente ir al Himalaya físicamente sentarte a comer en varios sitios enredar en redes sociales producir contenidos y demás yo simplemente os voy a poner como el punto álgido llega cuando encima mezclas a dos embajadores de marca como es el pequeño de los hermanos Roca y un abuelo de 74 años por favor el vídeo que el mejor cocinero del mundo viniese con nosotros al Himalaya y se preocupase de nosotros me pareció un sueño pero al principio casi no me lo podía creer bueno el reto de ir con Carlos Soria a hacer una expedición como esa pues supone un desafío una cosa completamente nueva para mí o sea nunca me había preparado para esto y me había planteado cocinar a un desafío como ese creo que para él ha sido una experiencia grandiosa y a todos nos ha asombrado que una persona no acostumbrada a estar en las montañas lo ha asumido como nunca pensábamos que iba a ser la responsabilidad que ha tenido lo que ha disfrutado dentro de que ha pasado momentos malos y nos ha hecho reír nos ha hecho casi llorar y nos ha cambiado mucho la vida en la montaña lo más complicado al desarrollar ese trabajo ha sido pensar en el tiempo de caducidad y en el peso es como un cuadro exacto aunque al final lo que más cuesta es pararlo y nos ha llegado En el campo va a ser nada de tortillas con jamón para desayunar. Vamos a desayunar sampa este año, que da más fuerza. ¿No te parece? No. Yo, Carlos. Habrá un botín. Este es un documental que se acaba de estrenar en Discovery Max, pero independientemente de los sitios donde haya salido, el orgullo es poder decirle a los mejores cocinadores del mundo por qué no se les ocurre un contenido que es hacer un libro de cocina para todos los montañeros. Y luego, además, había una parte, esto coincidió con el último terremoto en Nepal y demás. No sacas un rédito tremendo vendiendo hipotecas, como os podéis imaginar, pero en redes sociales son dos territorios donde no cobramos, o por lo menos en el BBVA no les zurran. En el fútbol y en el baloncesto y en el resto de cosas no os podéis imaginar la cantidad de burradas que dicen. Pero aquí, como tú estás intentando ayudar en una serie de cosas, no eres el protagonista, los protagonistas son ellos, funcionan de otra manera. Y ese es un poco, ¿no?, algunos pinitos y cosas que se pueden ir haciendo. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, ahora José Manuel nos va a contar un poco el transmedia en informativos. Yo pienso que todos son interesantes, pero este también es curioso y nuevo. Adelante, José Manuel. Sí, si quieres. Adelante, sí, por favor. Vamos a ver, el problema es justamente el contrario. O sea, los transmedia que se pueden realizar a partir de una ficción, de un tema que el creador lanza o una marca, depende básicamente de esa historia, depende básicamente de esa invención, ¿no?, de esa historia que se quiere contar y luego se dispersa por las diferentes plataformas. En informativos es al contrario. O sea, tú tienes el evento abrupto que brota, que no puedes controlar, puede ser una guerra, puede ser un atentado terrorista, puede ser una explosión de un volcán. Lo que estamos estudiando en este observatorio de informativos es cómo podemos recuperar la credibilidad, como decía antes, de la historia reciente de los medios y yo os digo en qué nos hemos basado. La primera guerra de Irak tuvo una protagonista que fue la CNN. Es decir, la CNN, que era un primer, digamos, lanzamiento de televisión transnacional o mundial, pues contó el discurso de la historia y mintió. Mintió exageradamente sobre la guerra de Irak, la primera guerra de Irak. Y mintió a favor de los norteamericanos y nos hizo creer lo que no fue. En la segunda guerra, a los americanos no les gustó mucho, a los Estados Unidos no les gustó mucho el resultado de la CNN, en todo caso, pues encapsularon a los reporteros de guerra en el ejército. Y también era una manera de cerrar el discurso. O sea, los periodistas no tenían acceso más que a lo que los militares le llevaban. A partir de ahí nadie se cree, digamos, una cadena internacional subvencionada por un Estado. Y entonces fue cuando apareció Euronews, que tuvo poco éxito, y aparecieron otras cadenas, al Yashira, al mundo árabe, para contrarrestar esa hegemonía del discurso norteamericano. Los franceses hace muy poco, y es un caso de lo que estamos estudiando y quiero presentar aquí, crearon un canal de noticias internacional diferente, porque emite a su vez en tres idiomas, en lengua árabe, en inglés y en francés, desde París, que para los franceses salir de su propio idioma ya es un eso. Pero, con los atentados, luego vuelvo a esta diapositiva, pero con los atentados que hubo en París, se encontraban con la necesidad de lanzar una información que tenía que ser creída, legitimada y, digamos, y construida para un público del mundo árabe, por ejemplo, para un público en Turquía, perdón, en Turquía o en países árabes o en Magreb, donde incluso hay algún eco de los actos terroristas, un discurso para franceses, que lo vivían en el corazón de su país, y un discurso para internacional a través del idioma inglés. Bueno, por suerte respondieron de modo transversal, de modo transmediático, de modo legitimador a ese discurso, utilizando testimonios de la gente, utilizando la información que le llegaba a los móviles, utilizando, digamos, mensajes de SMS o de WhatsApp o de voz, e incorporándolos sabiamente, digamos, a un mainstream, a un flujo de informativo en el que el usuario generaba contenidos, por lo tanto, le daba más riqueza, en momentos de incertidumbre, cuántos atentados se estaban produciendo, cuántos muertos, quién había disparado, de dónde provenían las armas, todo el pasaporte egipcio que se encontró al lado de un cadáver era real, era falso, y en ese momento, pues, lo sencillo es incorporar cualquier información que te llegue a la redacción, sin depuración, sin filtro, sin hacerle el chequeo fáctico que se le hace a la información y lanzar por ahí. Ya tenían experiencia, en otros casos, habían creado un programa que se llama El Observateur, bueno, Los Observadores en castellano, es un programa que se ha destinado durante un cierto tiempo a crear fuentes ciudadanas para incorporar al discurso televisivo de la cadena. En lugar de reclamar, como hace la CNN, como hacen muchos programas de televisión, mándenme vídeo, fotografías, se dieron cuenta de que los servicios de inteligencia, los lobbies, los combatientes en distintas zonas del mundo, mandaban información directamente falsa. Por ejemplo, pues, en el caso de París, vieron cómo decían que aquellos atentados no se habían cometido porque había una misma persona que aparecía en un atentado que se produjo en Estados Unidos, en otro atentado que se produjo en otro lugar, y que ello demostraba que era falso. Bueno, en España, cuando se produjeron los atentados de Atocha, todavía alguien dijo y escribió y defendió durante mucho tiempo que aquello no era un atentado islamista, radical, sino que provenía de ETA. Lo siguieron defendiendo durante mucho tiempo. En el caso del chico que apareció muerto en una playa durante mucho tiempo, en las redes apareció la idea de que su padre era un traficante de droga. Cuando era absolutamente falso, venía de Turquía, pero no era un traficante de droga. Entonces, lo que ellos han hecho es uno de los sistemas que se puede incorporar es transmediático, basado en la participación del espectador, generado contenido por ellos. Es un sistema de filtrado y de tutoría de la labor de cooperación con la televisión. O sea, hacen hasta cursos de decodificación de la información destinados a sus informadores. Y estos informadores, los observadores, que no son periodistas, simplemente son personas que están en una situación de guerra y mandan una fotografía diciendo, mira, se ha producido un atentado, o transmiten la que le ha llegado por las redes sociales, tienen la capacidad de descodificar, analizar, hay todo un… No tengo tiempo de pasarlo, pero se puede encontrar en red todos los sistemas para encontrar la información falsa, para no dejarse engañar por servicios de seguridad, digamos, que están interesados en lanzar otro mensaje. Y les funciona, y les funcionó perfectamente en el caso en el que, en lugar de ser como estáis contando en el Ministerio del Tiempo, porque es, podríamos decir, un sistema orquestado de organizar el transmedia, en este caso es, tienes que responder a lo abrupto de un acontecimiento, a la diversidad y complejidad de ese acontecimiento, para reconstruir algo que resulte inteligible, que resulte comprensible para la producción y que, sobre todo, sea legítimo. Hay muchos medios en la actualidad que lo están haciendo. El Guardian, por ejemplo, tiene un sistema parecido, también de incorporación de testimonios a la información. La CNN también, cada uno con su propio sistema. Y luego, también los informativos tienen que ayudar a contribuir, en sentido inverso, a generar una mejor comprensión de los acontecimientos. Ahora hay, por ejemplo, en periodismo, dos corrientes, una que se llama formato amplio, porque el formato de redes sociales de flash informativo es muy fragmentario, muy poco explicativo. Intentos de reconstruir propuestas multimedia que permiten una mejor comprensión. Por ejemplo, este es un caso de la BBC, en el que, a través de un sistema multimedia o transmedia, pero fruto de reportajes, de entrevistas reales, de aprovechamiento de la imagen, incluso de las facilidades de inmersión que te genera la realidad virtual, te colocan en la situación de un refugiado. Colocan al usuario como un refugiado que ha de elegir la ruta por la que tiene que ir, qué se va a encontrar cuando tiene que pagar o no el usar el barco o no, qué tiene que dejar a cambio cuando atraviesa una frontera, qué problemas se está encontrando, qué sucede en un campo de refugiados, etc. Es el sentido inverso. Es decir, los informativos tienen que responder al acontecimiento o tienen que ayudar a la comprensión del acontecimiento. Pero yo creo que en el futuro se va a hacer a partir de dos experiencias básicas. Una, la aportación de la participación del usuario, del espectador, del ciudadano, como testigo o como opinador o como otro punto de vista. Y, en segundo lugar, yendo mucho más allá de ese discurso cerrado, clásico, al que estamos acostumbrados, que es el de Ciudadano Kane, cuando el dueño del periódico le dice al periodista no importa que no haya guerra en Cuba, que yo la pongo. Esto ya no es posible, afortunadamente, en un mundo en el que todo el mundo comunica, el discurso periodístico ya no puede ser cerrado, tiene que nutrirse de la aportación y de la participación de la democracia de los ciudadanos. Y esto es lo que yo creo que coincidimos en estrategias y procedimientos, cada uno con su énfasis, pero es lo que nos va a hacer salvar la legitimidad de los medios del futuro. Bueno, yo voy a quizás comentar un poco, lo ha comentado José Manuel, porque conozco también el caso este de France Television, que ellos han creado un cuerpo que les llaman los observadores. Y realmente tienes que mandar una petición para que te acepten, porque en este mundo hay gente que hace montajes de vídeos. Nos estuvieron enseñando los vídeos que se enviaban a veces como de gente que habían matado, que veías el vídeo y veías que habían matado a un chiquito y te pasaban el vídeo de verdad y veías que pasaba un segundo más, el chiquito se levantaba y se marchaba corriendo. Y es porque habían cogido un trozo de una película, la habían deformado para que pareciera tomada con el teléfono móvil y por tanto, bueno, pues nada, nada. Entonces, pues gracias a todos. Quería haceros ahora una ronda, una pregunta ronda para todos y luego entraríamos en preguntas que tuvierais desde los asistentes. La pregunta se referiría a sobre el futuro del transmedia. Y quizás, Javier, si quieres empezamos contigo. El futuro del transmedia, en tu caso, en televisión o en narrativa, en el caso de Goyo, en el tema empresarial, y en el caso tuyo, José Manuel, en el caso de informativos. Javier, por favor. Yo, técnicamente, soy el menos indicado para hablar del tema, porque, insisto, yo soy guionista y me aprovecho de, pero no, aunque ayudo a generarlo. Lo que sí creo a nivel un poco filosófico es que es un fenómeno que va a permitir aplicar otro concepto, lo que estábamos hablando antes de entrar aquí, que digo, hay dos conceptos, magia, la que se ha perdido, la que casi te prohíben tener, porque tienes que estar muy adecuado a una manera de hacer. Y luego, el segundo concepto para mí es revolución. En realidad, parece un concepto muy radical, no hay concepto más radical que revolución, pero todo lo que hemos estado aquí hablando tranquilamente es revolucionario, cotidianamente revolucionario, además, lo cual tiene un valor muy especial. Yo creo que con todo este tipo de fenómenos se va a permitir la posibilidad de generar nuevos productos saltándose las restricciones que antes de que existieran estos fenómenos transmedia o las redes sociales, era imposible. Ya he anticipado antes cosas, desde definir la autoría de los creadores que antes era anónima, la de decir por qué no te dejan crear, incluso lanzar ideas, incluso publicar guiones, incluso publicar ideas que te han rechazado, generar todo un mercado dentro de ese entorno. Y yo creo que, si Movistar y, en mi apartado, si Movistar y Netflix aplican las direcciones que deben tomar por parte de la gente que sabían estos temas, más el tema, digamos, de transmedia, estamos asistiendo al fin de una etapa y al nacimiento de otra en la que a algunos se ponen las pilas rápido o nos vamos a echar unas risas. Bueno, en enero salió un estudio de los directores de comunicación de las grandes marcas españolas donde el 57% decía que lo más importante es hacer la estrategia para el año y el 41% en la creación de contenidos y la gestión de crisis el 16%. Yo no sé si mienten un poco, pero esos son los datos. El problema es que los contenidos de marca aburren, los contenidos de territorio enganchan. Entonces, yo creo que el futuro está porque las marcas también entiendan que esos territorios te dan big data y ese big data te da la trayectoria de un usuario en la red. Entonces, es mucho más fácil entender qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere y dónde puede formar parte. El problema es que hay que reciclar muchísimas cosas también en las empresas de cómo se han estado haciendo hasta ahora. Lo único que sí que os digo es que lo que sigue haciendo mucha falta son buenas historias y eso es una parte clásica que por mucho que tengamos y inventamos tecnología, si no hay una buena historia va a ser imposible. Y el gran reto es cómo esas marcas pueden formar parte de esa historia. José Manuel. A ver, yo creo que el transmedia es una oportunidad para que el periodismo, en mi caso, se reinvente de alguna forma. Yo creo que se han abandonado valores del periodismo. Uno es estar cerca del terreno. A veces que hay reporteros de televisiones privadas que se mandan al lugar, no saben nada del tema y le dictan la información desde la sede central y entonces simplemente ritualizan, hacen la representación de que están allá, pero no están. Entonces, recuperar el contacto con la gente, la cercanía, significa también incorporar el discurso de la gente al periodismo de cada día, al informativo de cada día. Ese es un tema capital. Segundo, yo creo que estamos ante un tsunami mediático importante, tecnológico, y hay que coger el timón del tema. Por ejemplo, se habla mucho de transparencia, los partidos políticos creen que es transparencia publicar los sueldos, los sistemas, no, transparencia es poder cotejar, a lo mejor con grandes números o estadísticamente, si es verdad lo que han dicho a lo largo de la historia. Entonces, algunos medios deberían publicar junto al programa de la web del partido, pues mire usted, la trayectoria de este partido ha sido en tal legislatura, pam, 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 es fácil, es sencillo, pero necesitamos más inteligencia, incluso robotizada, por ejemplo, pues deberíamos tener acceso a los big data de un congreso, a los big data de Hacienda, a los big data de un ministerio, para que, de un golpe de vista, y es un esfuerzo de visualización y de comprensión, pues el ciudadano votará informado que es lo que todavía no puede hacer a pesar de la explosión transmediática que tenemos. Ese sistema tecnológico tiene que hacerse para mí con dos principios. Ya digo, uno, respeto a la persona y a la democracia del sistema y después también incorporar al propio periodismo un sistema de autocrítica del propio periodismo, o sea, cómo se han publicado las informaciones, cuál ha sido la trayectoria, por qué de pronto unos medios colocan en primera plana una información o dejan de colocarla y eso puede hacerse de un modo tan sencillo hoy día, esto seguro que Pera lo resuelve inmediatamente, cuando uno compra un billete de avión hoy día va a unos buscadores que comparan precios, cuántos aspectos que son decisivos para tomar decisiones en el ámbito de la esfera pública, se podrían hacer por comparación, introduciendo algunas herramientas porque eso también ayuda a lo que yo creo que es la misión del periodismo y más del periodismo transmedia que es a mejorar la transparencia social y el intercambio democrático. Agus, cierras tú. Pues, ya no tengo ni idea de, no, no soy gurú de estas cosas. No, lo que sí tengo claro es que, y ahí por, yo también de donde vengo, tengo un poco que romper una lanza, o sea, yo creo que al final es lo que me decía antes, solo hay que desarrollar grandes fracasos, consigue grandes fracasos y también alguna victoria. Entonces, yo creo que es un terreno en el que, de vanguardia, la multiplataforma es un hecho, eso ya nadie lo sabe, eso es un hecho en el que nos enfrentamos y es una realidad, pero bueno, al ser una cosa vanguardia siempre es un riesgo, hay que experimentar, se vende mucho humo también, yo creo que a veces, por eso me da un poco a veces de miedo el concepto de las media, porque es como, cuando conceptualizas las cosas le metes en un corsé, es no, tú cuento una historia, aprovecha de tener multiplataformas, las mil plataformas, usalo de una forma creativa y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Pero lo que sí quería decir es eso, que como es un riesgo, es innovación, creo que una red de dirección pública tiene la obligación y creo que además la gente siente que realmente su dinero está bien gastado, los contribuyentes, que son los accionistas de R2B, siente que está muy bien gastado cuando realmente, aunque hagas algo que no tiene tanto éxito, un día o, pero sí que lo valora, o sea, creo que esa es la línea, o sea, no sé, es que de aquí a un año vete a saber, o sea, cambia todo tan rápido, pero bueno, la realidad es que sí que hay muchas plataformas, muchos soportes y la gente sobre todo accede al contenido por ellas, con lo cual tienes que hablar desde esas plataformas. Bueno, pues bien, esto sería un poco la parte expositiva nuestra, queda abierto ahora un turno de preguntas, no sé las preguntas que hayan podido venir a través de Twitter, empezamos quizás por las de la sala. No tantas, por favor. ¿Hay alguna cuestión? ¿Qué pocos hemos interesado? Son las seis y media y la gente quiere irse, creo. Perdona, te hay una pregunta para, no sé si no la dices de ahí, para Agus, ¿qué funciones tiene un productor de Transmedia si es una nueva posición, si qué perfil se busca? Pues muy interesante esa pregunta. Claro, es un nuevo puesto, al final es una persona que tiene que estar metida dentro de la producción, a mi juicio, o si eres un productor ejecutivo, como, pues igual que al final un productor ejecutivo de la productora, como Javier, que en este caso además de creador es productor ejecutivo, pues estás en la producción, o sea, realmente eres el que creas y el que haces el contenido y luego tienes una producción ejecutiva de, en este caso, el cliente que es Televisión Española. Pero bueno, por ir al caso concreto del Ministerio del Tiempo, la persona que es Pablo Lara, que ahora es el productor Transmedia del Ministerio del Tiempo, es una persona que está dentro de la producción, es una persona que está en el proceso, en todo el proceso, o debe estarlo, es decir, en los guiones, porque al final, de hecho es una cosa que veréis, o sea, va a haber un diálogo muy real, cosas que pasen en los guiones que van a tener, bueno, salida luego fuera de la pantalla o en otros soportes o incluso las autopromociones, los teasers, queremos que tengan que ver con cosas que luego se van a ver en la historia. Para eso hay que estar metido dentro de la producción, porque la producción, al final, hacer una producción, además, audiovisual, es una cosa como hoy, Javier, súper complicada, con unos ritmos súper complicados. Lo peor. Y entonces, al final, si estás dentro de la producción, pues ya en ese plan de rodaje, pues integras, grabo un vídeo pequeño, de no sé qué, hago el selfie, de no sé cuánto, hacemos ahora un proyecto de realidad virtual o la promoción, o sea, es una persona que está en el proceso y que está a todo. O sea, en este caso, la persona que está haciendo en el Ministerio del Tiempo, Pablo, que está haciendo un trabajo excepcional que se notará en la, bueno, antes de que hayas estrenado en la temporada, está desde metiendo, haciendo guiones para podcast y webseries, hasta organizando, encargándose de todo el tema de la mercadotecnia, merchandising, sin contacto, hasta encargarse de la producción o de llevar, dirigir, coordinar, que vayan los extras al rodaje, en fin, o sea, puede ser... Hasta la responsabilidad en la producción y dirección del rodaje de una pieza. Del rodaje de una pieza de radio virtual, que es una de las grandes cosas que va a tener, o sea, es decir, realmente puede tener muchas, como un productor de no transmedia, imagino que tiene, puede tener muchas misiones, pero bueno, de estar dentro de la producción y tener siempre esa, pensar en, y lo he dicho, multi-soporte, o sea, no tanto en si esto es transmedia o no, sino yo pienso en los fans, qué posibilidades tiene este contenido, cómo llegar a las diferentes personas en los diferentes platónomas y luego siempre con ese punto de, oye, que quiero innovar, voy en la vanguardia, pues qué cosas están haciendo ahora, qué soportes, qué herramientas están usando ahora que yo pueda, con las que pueda experimentar. Bien, tenemos una pregunta ahí. Solo si podíais, hay un tema que ha salido que es el papel de las marcas dentro de toda la diversificación de plataformas, si podíais profundizar un poco en algún tema, alguna experiencia que hayáis tenido vosotros, etcétera. Goyo, por ti. Pero en ficción, en brand journalist, en narrativas transmedia, pensad que en las marcas hay tres tipos de posibilidades de colaborar. Si vamos a ficción, sería un branded content, yo, todas las cosas que he visto son una castaña, porque metes con calzador la marca, no funciona muy bien, bastante difícil. En temas de brand journalist, las marcas se están dando cuenta que hay territorios que solo con un lenguaje periodístico lo puedes hacer, pero es muy difícil que una marca entienda que tiene que pagar la creación de un medio con periodistas que hagan una información sobre un territorio concreto y que no hablen de su marca. Pongo ejemplos concretos. Comer sano y hacer deporte sin que hables de Nike o de salchichas. Concretas. Y luego en las historias, las historias solo funcionan cuando son reales y has formado parte en una pequeña parte, pero muy, muy, muy sibilina, porque si te pasas, por ejemplo, os decía lo de Carlos Soria, ya lo habéis visto, que no hay manera y es un plasta y se termina cosiendo el BBVA porque si no, él con 74 años no se siente pagado, o sea, siente que no se está dando un retorno. Son escenarios diferentes. En la parte de ficción, desde luego las marcas es lo que nos encantaría con estas historias que estáis escuchando, lo que pasa es que es bastante difícil de encajar. Pero sí, hay casos, también os digo... En televisión española imposible, de hecho. No, eso es... En televisión española no hay publicidad. Claro, claro. Pero también hay que entender que tú puedes producir, nosotros hemos producido películas, series, webseries, se han hecho un montón de cosas, no solo aquí en España, se han puesto en un montón de sitios. Lo que pasa es que tú también te la juegas como productor. Es una paradoja, lo estaba diciendo también antes Agus, lo que tienes que estar, el representante de la marca no tiene que estar para que esté saliendo el logo porque es que entonces va a echar a la audiencia. Lo tienes que contar de una manera muy similina, esa parte. Y eso es muy difícil. Entonces, las experiencias, por ejemplo, que hemos tenido con películas y demás han sido desastrosas precisamente por eso porque de repente empezaban a ponerte cosas allí donde para que saliese el pegote de la marca le decías pero leches que es que voy a perder el dinero que he puesto en esta producción. Entonces, no lo hagas. Pero bueno, son cosas que... Es un efecto contrario. Totalmente, totalmente. ¿Más cuestiones? Sí, aquí. Estoy aquí. Ah, tenéis mucha luz. Es que los focos no los dejan ver el bosque. Bueno, podéis poner la mano tapada, si queréis, si no me ofendo. No tengo claro lo que quiero preguntar, es más una observación, quizás. Es porque me ha chocado mucho ver el video de antes rodado en Nepal sobre el cocinero con la dedicatoria de la BBVA al pueblo nepalí que creo que tiene un gobierno maoísta y luego esto me hace pensar cuántas cosas vemos y no cuestionamos todos los días, vemos cosas y nos tragamos cosas como que ahora lo sponsor es todo, me parece que dicta muchos lo sponsor, la publicidad sobre el contenido. Entonces, cuánto nos estamos eso, ¿cómo se dice en español? Perdón, como asuefando, en italiano sería asuefando, habituando, acostumbrando, callando y tragando y también bueno, se podría seguir con metáfora más en borde pero no lo hacemos y luego la otra cosa que sigue es esto del discurso mainstream una vez se hablaba en términos marxistas sé que no está muy de moda pero de sobrastruttura el discurso dominante mainstream y como la vida no tiene mucho sentido quizá ninguno o tiene un non sentido me pregunto si algunos instrumentos de ficción de narrativa de ficción de guionistas nos pueden ayudar o sea si la ficción nos puede ayudar a entender la realidad y si de verdad los guionistas que trabajan en Transmedia están haciendo ese trabajo también están un poco acostumbrados a que el brander le diga tú ahora me rueda un cocinero español con un nepalí un gorrito de BBVA y acaso José Manuel contestará la primera parte por esto de tragarnos y por la experiencia Transmedia hombre yo creo que es escandaloso algunas operaciones Transmedia en informativos en programas de información audiovisual donde de pronto el mismo periodista que presenta el informativo anuncia una marca me parece que eso es un abuso y ahí si eso es Transmedia debería digamos denunciarse con estrategia para recuperar el sentido de la vida también yo pienso que algunas veces ir contestando a la segunda pregunta si la ficción ayuda digamos a recomponer el sentido de la vida es porque ayuda sobre todo a liberar la creación o sea lo que ha contado antes Javier a partir del Ministerio del Tiempo es que pues también creaban quienes no pasaban por creadores por supuesto esto no significa que todos seamos masterchef cocineros que me parece que es una operación Transmedia también un tanto discutible porque el país no se resume en la cocina yo creo que habría que hacer el salto de que los medios y especialmente los medios públicos liberaran la energía creativa de la gente con todas las energías que pudieran digamos poner en el tema me parece que es fundamental yo creo que falta y yo creo que hay es la gran el gran paso adelante que no seré yo quien que lo aconseje pero sí que lo echo de menos de los medios públicos de de quitarse los complejos quitarse esta lucha anti-medio público que hay ahora mismo que es verdaderamente atroz tener orgullo de trabajar en un medio público y generar una línea conceptual de trabajo de medio público y hablo también de alguna autonómica no solo hablo de televisión española despolitizar en el mal sentido lo que es informativos o lo que es el talento de la creatividad porque la mejor política es esa la más profunda y la más ética de todos modos en el mundo real no en el de Pin y Pon y Blanca Nieves te puedo asegurar que los guionistas tenemos un peso nulo en la generación de un concepto social o político nulo si nosotros podemos hacer en un momento dado un diálogo bien hecho y yo tengo la inmensa suerte de que llevo cinco series seguidas entre TV3 y Televisión Española en la que yo elijo el contenido lo desarrollo se me permite ver el corte final y si puedo decir que yo soy responsable ideológicamente políticamente socialmente o literalmente de lo que yo escribo hay compañeros mayores que yo y mejores que yo sin duda que van a retirarse sin haberlo podido hacer porque tienen que hacer la serie que les encargan como les encargan etc hay una cláusula que la televisión pública danesa Denmark Radio pone en los contratos de las series que hace aquí al showrunner al productor que la crea que dice que tiene la obligación sea el tema que sea la serie de ayudar a entender al ciudadano danés la sociedad y el mundo en el que vive a mi me dan un contrato con esa cláusula y muero de placer lo cual no significa ser pedagógico no se confunde no está siendo educativo yo me divierto escribiendo porque si no no podría divertir a quien lo vea pero esa cláusula que es la propia cadena dándote libertad total y lo único que te dice es no seas evasivo en un audiovisual el nuestro que tiene una predominancia tanto en televisión como en cine que de cierto modo lo hacen también las cadenas de televisión privada a día de hoy y ha habido en ese sentido un cambio muy grande que es evasivo de vamos a hacer una de terror sí pero que no asuste mucho vamos a hacer una atrevida de sexo pero sí oye pero que se vea poco vamos a tomar un cuba libre de ginebras en ginebra pues al final hombre la vida no es eso entonces al final nos estamos acostumbrando a que la vida es el sin y no la vida es el con la pasión y que y sobre todo el el perder el miedo a reconocer que el público es inteligente y que si tú lo que le das no lo entiende por lo menos le tienes que generar la curiosidad para que estudie y lo entienda yo tenía una crítica de un bloguero argentino que vio uno de los primeros capítulos del ministerio del tiempo que decía he visto una serie española un país cuya historia es mucho mayor que la norteamericana y estamos muy aburridos de ver la historia norteamericana y ahora he visto una serie sobre la historia española no he entendido muchas cosas me ha gustado mucho he tomado nota y he ido a ver aquello que no entendía lo he vuelto a entender y me ha seguido gustando y encima ahora hace más a mí es de los mayores piropos que me ha podido decir alguien haciendo una serie pero sí tiene que haber esa tendencia por parte de las cadenas de no entender que el público es tonto y tratarlo inteligentemente yo solo quería matizar una cosa y es que lo bueno del transmedia y es lo difícil para las marcas es que la gente puede opinar y puede decir ir y ver lo que yo os he puesto es un contenido que han hecho un heladero que es el pequeño de los Roca con un montañero pero no hay ni un solo spot no hay ni un solo patrocinio de nada lo que han hecho es un contenido muy concreto para conseguir una cosa allí y esto lo maravilloso de esto y además como dicen los ingleses no risk no glory o te arriesgas o si no pasas totalmente indiferente hay gente que lo puede interpretar como con cualquier derivada que quieras lo importante es que hay colectivos que les gusta la montaña que les gusta la cocina y que quieren ver una cosa diferente lo que no tienes que hacer es molestar bueno pues gracias bueno pues entonces muchas gracias a todos queda una pregunta esta es la última perdona eh disculpa hola quería preguntar cómo son de diferentes los públicos en cada una de las plataformas que utilizáis o si son os encontráis al mismo público pero con contenidos distintos en las distintas redes sociales o plataformas no son diferentes son diferentes a ver es un poco también a veces exploración por prueba-error porque no tampoco es que pero si son diferentes yo por ejemplo trabajando con Tumblr he aprendido muchas expresiones de sipeo no sé qué cosas que son de los fans habituales de series de Bafi caza vampiros y todo esto bueno gente más joven si se habla diferente o sea intentamos a veces no sabes o sea eso es prueba-error pero sí que y si ahora queremos usar Snapchat que en algún momento habrá que empezar a usarlo pues evidentemente porque eso sobre todo porque es una plataforma que está usando otro público más joven es lo que yo digo o sea a veces es el problema que hay cuando se conceptualizan que si transmedia que si lo que sea multiplataforma o tal es que a veces queremos como imponerles de arriba ¿no? entonces yo voy a decir cómo es el transmedia ¿no? o el second screen por ejemplo porque yo trabajo también mucho con segunda pantalla no la segunda pantalla la ha creado la realidad es decir había dispositivos móviles hay redes sociales y la gente se ha puesto a comentar espontáneamente sin que nadie le diga la televisión mientras estaba viéndola y de ahí nace y dices coño aquí hay un negocio o hay algo que interesa a la gente voy a crear una voy a crear una aplicación de segunda pantalla o voy a ofrecerle a la gente de segunda pantalla pues con esto yo creo que es lo mismo es decir ves que Snapchat o ves que hay Tumblr o ves que hay Whatsapp y tú lo usas porque yo tengo una edad concreta y tienes tu equipo yo por eso también digo que siempre hay que intentar trabajar con gente al menos 10 años yo lo digo porque yo soy de la treintena pues 10 años menor que yo con Pablo por ejemplo ¿no? que trabajábamos hasta hace nada juntos y dentro de 10 años me gustaría trabajar con alguien que tenga 10 años menos y 20 años menos ¿no? porque al final yo que tengo casi 60 trabajo con alguien que tiene 40 con Pablo que tiene 20 años claro entonces es como pues es lo que porque al final yo no puedo desconocer todos los lenguajes y al final oye pues voy a probar en Snapchat que es donde está la gente voy a probar en Telegram que a ver quién está ¿no? y a partir de ahí va surgiendo o sea sí que no puede ser un replicar e incluso aunque estén los mismos a veces los mismos perfiles porque nunca se las hace en el mismo porque al final el que quiere ver fotos en Instagram no es el mismo que está en Twitter y la imagen de Twitter pues tiene otro tiene otro perfil o sea incluso aunque tenga el mismo rango de edad pero es que a lo mejor solo va a interesar una foto entonces sí que hay que o sea creo que la experiencia demuestra que hay que hablar en diferentes lenguajes y que además luego vas descubriéndolo tú mismo ¿no? y vas aprendiendo por eso es bueno ir también con cierta humildad de oye yo que lo del personaje este ahora lo que me interesa era muy divertido porque te lo permitía oye descubierto de Tumblr y hablábamos entonces el tío en vez de decir Transmedia esto del Transmedia o sea jugar un poco a oye yo estoy aprendiendo enseñadme porque es que hay mucha gente que sabe más que tú pero en general de cualquier tema un experto que opina sobre un tema en una columna de opinión generalmente siempre va a haber alguien que sabe más ¿no? y le puede aportar algo y puede aprender de ello o sea que sí yo creo que esa pregunta es estupenda porque me parece que marca una clave necesaria para dividir es decir cuando ese target te viene de arriba te mata tienes que ir aquí este es tu público tienes que diseñar una serie evidentemente el target es evidente que es necesario para infinidad de productos y en televisión comercial por supuesto pero yo siempre creo en el poder de seducción en el poder de en la fragmentación actual de las audiencias que es tan evidente y sin embargo que se aplica tampoco en el mundo de la ficción que no lo puedo entender y luego sobre todo creo en la teoría de los conjuntos cuando estudiamos eso en matemáticas es decir está A o sea para muchos que definen ese tipo de targets está el público A el público B y el público C y sin embargo muchas veces hay esos conjuntos se entrecruzan y hay una parte de A y de B que se comparte el Ministerio del Tiempo tiene un público que yo sé de padres que ven la serie con chicos de 13 años yo sé de gente de mi edad yo sé gente mayor que yo sin embargo ha recuperado público joven para Televisión Española es decir y nosotros lo que quisimos hacer es algo que nos divertirá a nosotros y lo importante es hacer muchas cosas no para un público sino con ni con personajes un abuelo para la tercera edad un niño para tal la creedad andaluza para el segmento creedad andaluza no lo importante es hacer capas de contenidos no concreción en personajes me refiero que haya drama que haya historia si hay alguien que entiende un gag es muy importante de un personaje histórico hay gente que lo entenderá pero el otro lo buscará en Wikipedia por ejemplo nosotros cuadruplicábamos las búsquedas en Wikipedia de cualquier personaje que salía en nuestra serie y te vas encontrando poco a poco que en ese feedback hay gente esperando que hagas eso porque cuando nosotros emitimos es emocionante ver como la Biblioteca Nacional los Archivos del Estado el Museo Romántico el Museo del Prado tuitean contigo mientras la serie se emite lo del caso de Lazarillo por ejemplo fue muy emocionante hasta la Guardia Civil en el Día del Centenario puso una imagen en Twitter que eran Julián y Alonso entre ellos vestidos de Guardia Civil bueno pues muchísimas gracias a todos también me han pedido también desde FICOT que demos las gracias también a los sponsors que han hecho posible también que hoy estemos aquí esta tarde y bueno hasta la próxima vez que hablemos de transmedia o de tecnología gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos